Hola, mi nombre es Sofía y bienvenidos a mi canal Akiolibros y hoy voy a estar haciendo una tag que es muy adecuada para la ocasión porque es la tag del otoño y por lo menos para mí, acá en Argentina, es otoño. Esta tag originalmente tenía unas preguntas relacionadas con Halloween que yo no voy a contestar ahora así que me quedé con las preguntas que solo tienen que ver con otoño. La primera pregunta es ¿qué es lo que más te gusta del otoño? Y el otoño para mí es mi estación favorita, mi temporada favorita, así que me gustan muchas cosas. Primero, o sea, lo que más más me gusta es que es mi cumpleaños. Es el 29 de mayo, no se los digo por ningún motivo en especial, pero 29 de mayo. Y a quien no le gusta su cumpleaños, así que obviamente eso es lo que más me gusta del otoño. Segundo, a mí me gusta que no hace ni mucho frío ni mucho calor, obviamente, porque no es invierno, pero tampoco es verano. Y aunque prefiero el frío antes que el calor, tampoco me gusta mucho el invierno porque soy muy friolenta. Y otra cosa que me gusta es cómo me puedo vestir, sí. Más buzos, camisas, los colores que puedo usar también me gustan más, como este labial que en verano queda un poco muy llamativo, en otoño y en invierno queda mejor. Así que me van a ver bastante con este labial en los videos, pero es mi favorito y por eso me gusta que lo pueda usar en otoño. La segunda pregunta es, ¿qué libro en tus estanterías te recuerda a la vuelta al colegio o estar en el colegio? Y para mí es cualquiera de los libros de Harry Potter, pero especialmente Harry Potter and the Deathly Hallows, o Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el último libro en la serie, porque recuerdo que yo me lo compré en inglés porque lo quería leer enseguida y me costaba bastante leer en inglés en su momento. Entonces cuando recién terminé de leerlo o estaba leyéndolo, ya había salido la traducción y mis amigas ya se lo habían leído y me acuerdo de ir al colegio y todos estaban hablando y yo era como, yo todavía no llegué a esa parte. Sí. Y así con todos los libros de Harry Potter siempre era leerlos y ir al colegio y hablar con todas mis amigas porque creo que todos los leíamos, así que los que más me recuerdan al colegio son los únicos libros que leía mientras que estaban en primaria más que nada. La siguiente pregunta es, ¿qué libro en tu estantería te recuerda al otoño? Para mí son los libros de Pandemonium y Requiem de Lauren Oliver, el segundo y el tercer libro en la trilogía de Delirium y básicamente es por los colores, especialmente Pandemonium, tiene colores así naranjas y aunque son flores, que se supone que en otoño ya no hay tantas flores, los colores me recuerdan a otoño y a por qué libro transcurre en otoño. Cuarta pregunta, ¿qué lanzamiento o publicación estás muy emocionada que salga este otoño? Y primero y principal es el tercer libro de la serie The Blood of Eden, que se llama The Forever Song de Julie Kagawa y si no saben sería medio raro porque ya lo he dicho muchas veces, pero el primer libro de esta serie, The Immortal Rules es uno de mis libros favoritos y entonces obviamente estoy muy emocionada por que salga el tercer y último libro y se publica el 15 de abril y después vienen los últimos libros que faltan de la serie The Divergent de Veronica Roth que son desde el punto de vista The Four y son como novelas cortas, de hecho todas tienen 68 páginas y falta que se publique The Initiate, The Sun y The Traitor y se publican todos el 8 de julio. También tengo muchas ganas de leerme esos. Siguiente pregunta es, ¿qué película que se estrena en este otoño estás esperando? Y obviamente Divergent. En Estados Unidos ya se estrenó, pero acá en Argentina se estrena el 17 de abril obviamente tengo muchas, muchas ganas de verla, se ve muy buena, he visto muy buenas críticas al respecto y es uno de mis libros favoritos, así que como no vas a tener ganas de verla y también otra película que va a salir este otoño es The Fallen Are Stars que está basada en el libro de John Green y todavía no me leí el libro, pero tengo planeado leérmelo antes de verme la peli y también tengo muchas ganas de ir a ver esa peli La última pregunta es, ¿muestra tres libros en tus estanterías que planeas leer este otoño? Primero tengo The Handsman's Tale de Margaret Atwood que ya lo empecé a leer como final de febrero creo pero me está costando mucho porque no me gusta cómo está escrito pero la historia sí me parece interesante y buena y simplemente no he tenido tampoco mucho tiempo para leerlo pero lo voy a terminar este otoño seguro Después tengo Graceline de Christine Cashore que decidieron mi video de las lecturas que iba a leer en febrero que no les recomiendo que lo vean porque se van a dar cuenta que no cumplí ni con la mitad pero este libro fue un libro que me prestaron hace muchísimo tiempo creo que ahora se diga más de un año o por ahí y lo tengo que leer, lo tengo que reseñar y devolvérselo a mi amiga de una buena vez porque ya no está bien que lo tenga Y después también voy a estar leyendo Quidditch a través de los tiempos de J.K. Rowling que es uno de los libros que acompaña en la serie de Harry Potter Este libro me lo prestó mi otra mejor amiga y también lo quiero leer y devolvérselo y que no pase lo mismo que me pasó con Graceline de quedármelo por un año Bien, eso es todo espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente Bye!